Buenos días, amigos Gonzayas, ¿cómo están? Hola, buenos días, amigos Gonzayas, bienvenidos. Bueno, el día de hoy los vamos a llevar con nosotros a ver una exposición del autor-pintor Pizem Van Gogh. Bueno, no sé si se pronuncia así. Ustedes son los especialistas que saben cómo se pronuncia. Bueno, aquí en Vancouver hay una sala de exposición de sus pinturas y hace tiempo, bueno, ya lleva algunos meses, entonces nosotros vimos unas imágenes, nos gustó y aparte no nos recomendaron, entonces vamos para allá. Sí, este pintor, bueno, vamos a ir a conocer esta exposición que está en Canada Place, uno de los lugares más emblemáticos que hay aquí en Vancouver. Ahora sí vamos a ir a Vancouver, The Burnaby, nos trasladamos a Vancouver y vamos a ir a conocer, después de eso nos vamos a ir a comer, vamos a ir a probar un nuevo restaurante, así que acompáñenos a ver qué tal se pone. Sí, como dato curioso, nosotros no somos muy conocedores del arte, pero vimos que el autor, el pintor, murió de un accidente de bala, bueno, te dieron un balazo, no sabíamos que era muy joven cuando murió, a los 37 años, pero pues aún así dejó un buen legado con sus pinturas, a lo mejor algunos pueden decir que no son muy buenas, algunos otros que sí, pero es muy colorido y pues vamos a ver. Bueno, pues esta avenida en la que estamos se llama Kingsway, Kingsway básicamente atraviesa lo que es Burnaby y también Vancouver, pasa por lo que es el Science World, lo que es Metrotown y algunos otros lugares emblemáticos. Lo que nos gusta de esta avenida es que puedes venir, podemos venir sin problema alguno a cualquier momento del día y vamos a estar viendo mucho local, mucho comercio. Mientras hay días lluviosos, pues es de pronto un poco difícil salir al exterior, entonces puedes utilizar bien esta avenida porque hay constantes semáforos y hay mucho comercio, entonces es como que visualmente te distrae. Kingsway, esta avenida es Kingsway, es una de las más representativas de aquí. Venimos a este museo en un día lunes, aprovechando que Axel descansó en el trabajo y queríamos ir el sábado o domingo, pero no encontramos tickets y pues justamente aprovechamos este día de descanso y los compramos para el día de hoy. Los niños menores de tres años no pagan, pero cuando nosotros estábamos buscando los boletos o había para dos adultos, pero no había para niños menores de tres años o había para niños menores de tres años y un adulto, entonces hoy lunes pues aprovechamos que encontramos boletos y que Axel descansó. Normalmente casi no vamos al área de Vancouver, las razones son porque casi no tenemos como que cosas que hacer ahí al respecto con el trabajo o cosas que tengamos que hacer a la de despensa. Realmente aunque las zonas aparentemente son cercanas, pues algo que comentamos Ana y yo es que las distancias realmente son muy grandes, entonces en transporte público estamos como a unos 35 o 50 minutos dependiendo la zona en la que vayamos, pero no hay tantas cosas que tengamos a hacer allá en el día a día. De repente asistimos como son estas ocasiones que vamos a ir a algún lugar especial, en este caso Canada Place y pues asistimos, es una zona majestuosa como ustedes saben lo que es Vancouver, pero pues Bournavi no se queda atrás, realmente tiene muchas cosas agradables y pues de pronto también vamos a Porcoquitlam, Acoquitlam, Annie Westminsler y pues vamos ahora sí para allá, para Canada Place. Sí, no hay tanta necesidad de estar por aquí, al menos que como para venir y pasar un día diferente a lo mejor fuera de nuestra comunidad, pues está padre, el lugar es muy bonito, todo Canadá creo que es muy bonito, es muy verde en la primavera, en el verano y lo padre de aquí es como dice Axel, hay muchas tiendas, de hecho aquí hay una tienda latina si mal no recuerdo, aquí hay una que se llama Guerreros, a ver, creo que ya la pasamos, ya la pasamos pero sobre esta avenida hay como dos, tres tienditas latinas, no es a las que venimos pero a alguien que vive cerca de aquí pues le queda, todavía sigue siendo Kingsway y aquí Joyce, creo que son muy conocidas, Joyce es muy conocida y Kingsway. Hacia la parte de la izquierda que te vas hacia el Skytrain, también ahí hay una tiendita mexicana pero dentro de las más conocidas, esa la de los Guerreros es buena. Aquí tenemos a dos gemelitos, Teslas. Es común que estos carros estén circulando por aquí, creo que son muy caros, bueno alguna vez vimos y eran demasiado caros. Bueno, seguimos todavía. Oye, oye, ¿y qué onda con las acciones de Tesla? Las acciones de Tesla estaban por ahí de 100 dólares, 120, de repente se dispararon hasta 800, 900 y mira aquí otros dos Tesla estacionados. Este es uno, este es otro. Ahí hay otro azul. Sí, un 2, 3, 4, 5 en un cango de una cuadra. Una cuadra. Vamos, seguimos en Kingsway. El carrito de juguetes está bien chiquito. Un Smart. Están bien caros esos carros. Ay, sí, creo que casi todos los carros así son caritos. Oye, pero te esperas un Smart que es un auto compacto pequeño, pues te va a costar algo menor a un carro estándar, pero esos los llevamos a cotizar y están como en 30 mil, 35 mil dólares aquí nuevos. Sí, ahí está. ¿Linamos por aquí un tren 2? Sí. Y estamos llegando a la parte de donde está Science World Pacific Center. El Pacific Center es donde llegan los camiones que van para Calgary, Kamloops, este... ¿Qué otros lugares están por allá? Keloop, 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 ahí los pueden tomar. Si no quieren tomar un vuelo para esas ciudades, pueden bajarse en el aeropuerto de Vancouver, se mueven en un Uber, en un taxi o en cualquier transporte, en el metro, y llegan a la estación de Science World, y ahí entran. Mucha gente lo que hace es, por ejemplo, cuando van a Kamloops, ellos no llegan directamente al aeropuerto de Kamloops, sino llegan primero al aeropuerto de Vancouver, se trasladan vía Skytrain, y ya después llegan aquí y se van hacia Kamloops. Son cuatro o cinco horas en autobús, cinco horas. Entre cuatro horas y media, cinco horas, porque luego hay veces que el camino o en la carretera está... Cuando están en el vano, sobre todo, es cuando se hacen un poquito más de tiempo, por cuidado y precaución. Aquí vamos a estar ya cerca de lo que es el Science World. De este lado se va a alcanzar a ver un poco. Ahí tenemos el Science World. Aquí tenemos la estación del metro que les dio. Aquí en este partecito una vez nos indicaron un pedido de pozole. Y por aquí está, este edificio es el Pacific Center, ahí es donde llegan los camiones. Ah, sí, les decíamos que una vez pedimos un rico pozole, creo que es la señora Mari. Oh, creo que sí. Y muy rico. Esa vez pensamos que nada más nos iban a entregar pozole a nosotros, y nuestra sorpresa fue que cuando llegamos ya había como unas ocho personas, cinco, tres, cinco y ocho personas, esperando ya su pedido de pozole. Sí, sí había, está muy rico. Está muy rico, pero también había mucha gente esperando, no, si era más gente, porque justamente fue un 15 de septiembre, entonces todos queríamos comer pozole el 15 de septiembre. Y la señora ya estaba, creo que fue a dar como tres vueltas, pero pues muchos ya llevaban más tiempo. Nosotros llegamos y luego, luego nos entregaron nuestro pedido, pero había gente que seguía esperando y que fueron yo creo que de los primeros en llegar y no les daban su pedido. Entonces ya estaban así de, no, pues aquí ahora me pedí, de que no sé qué, de que lo hice. Pero pues es que la señora pues no tenía carro, estaba entregando con los carretos de despensa, y pues iban y venían de su casa. Pero está muy bueno ese pozole. Hasta eso hemos encontrado comida muy rica, con sazón muy similar al de México. La única desventaja a lo mejor es que pues muchos lo venden, lo preparan en su casa y los entregan en alguna estación del metro y a veces pues las entregan a la más cercana a su casa de ellos, ¿no? De quienes venden la comida. Y hay que, por nuestra cuenta, pues hay que trasladarnos. Y aquí estamos en la avenida Hastings. Como nota, Hastings sí es peligroso, sí hay mucho homeless, pero solamente es una sección la que se encuentra con mucho homeless. No es toda la avenida, porque inclusive Hastings llega hasta Bornaby. Pero en esa sección es una zona muy comercial y es muy cotizada por la zona que está muy bien cotizada, porque tiene parques, porque tiene centro comercial, bueno, porque tiene Low By Foods y tiene muchos servicios. Entonces no todo Hastings es de homeless, nada más es la parte que está aquí en Vancouver. Sí, es la más cercana a Main Street, donde se ve más. Pero, por ejemplo, ya pasamos esa calle y ya aquí ya no se ve tanto. A lo mejor ya ves una que otra persona, pero la verdad es que tampoco son agresivos, ¿no? Al menos no nos ha tocado, hemos pasado pocas veces, pero nunca nos ha tocado ver algo tan agresivo. O sea, sí es muy común escuchar las ambulancias aquí. De hecho, creo que hay como dos ahí siempre estacionadas, pero no nos ha tocado ver algo tan agresivo. En el centro de Vancouver, ahí es el restaurante giratorio al que un día venimos. Nosotros vamos a entrar a esta parte donde se ven esos piquitos con las carpas. Y cuando es invierno, pues estas montañitas son las que se ven así todas cubiertas de nieve, se ve padre. Hay veces que no se ve tan clarito porque se ve todo nublado, lluvioso, pero cuando está despejado el cielo, tiene un paisaje muy lindo. Hemos llegado a la sala de exposición. Aquí vamos a entrar. Entonces aquí vamos. En esta exposición está bonita. Hay un pase, bueno, hay dos tipos de pase, como el pase general y el pase VIP. Yo leí que en el pase VIP te daban un poste y creo que unos antifases o algo así. Pero bueno, todos entramos a la misma sala hasta donde yo sé, creo que todos entramos. Era la única. La verdad se ve muy padre porque las proyecciones son en todas las paredes y le dan un efecto así de que se va moviendo el piso y todo. Está muy lindo. Y que nosotros compramos el pase general, nos costó creo que 35 dólares por persona. El bebé no pagó. Y pues siento que estuvo agradable, ¿no? Esta canción está hermosísima. Nos recuerda a un proceso en el que Ana y yo vivimos. A ver si alcanza a ver los cuadros. ¿Qué es eso? Bueno y aquí al salir de la exposición de Van Gogh Tenemos una decoración Inclusive esta decoración está antes Pero me llama la atención Porque es como un efecto de madera Se ve en tercera dimensión Y también tienen unas esferas Que se ven muy bonitas Se ven como si fueran de madera Conocemos el material Pero está muy padre Inclusive ven Vienen para acá Vean como se ve la textura Varios bloquecitos están Como por fuera Otros normales Y otros inclusive no tienen acá de este lado Como un yenga Se ve muy bonito porque está en toda la pared Y esto está tan solo aquí en la entrada Para ver la de Van Gogh Bueno y por si alguien nos ve y está aquí en Canadá Y piensa venir aquí a esta exposición Viene en carro Aquí está la tarifa especial que por tres horas Te estás pagando 10 dólares Y pues es en el Convenient Convenient Center West Convenient Center West Y acá de este lado está el Canada Place Este Canada Place no es ahí Aquí hay un estacionamiento especial Está sobre la avenida Y está casi al lado del lugar Y bueno estamos aquí De pasada camino hacia el restaurante al que vamos Pasamos por un Starbucks Así que Ana fue por unos cafés que nos gustan Que son fríos Un poco de hielo con este calor se antoja Habremos de estar en unos 28 grados centígrados aproximadamente El clima está rico Todo el mundo sin suéter, sin chamarra Con shorts, con blusas Bastante rico, bastante fresco Es la estación Waterfront Station Que es el que queda directamente Hacia el Canada Place Aquí directamente ¿Se llama Ana? Es Vanilla Cream O algo así Ay es que yo siempre lo pido así Vanilla Cream pero es café frío Con una cremita que Vancom Cold Brew Y bueno en la parte de acá Tenemos una cervecería que está muy rica Y este Bueno es una cervecería que hacen cervezas muy ricas Y ¿Qué tal está ahí amor? Están muy buenas Se las recomendamos Nosotros vimos a una que está cerca del Buornaby La cerveza que te sirven ahí en la barra Está muy buena Mientras vamos llegando a nuestro lugar de destino Tenemos aquí algún callejón Con este tipo de arte urbano Bastante chido, está bien En algunos otros lugares Este tipo de callejones Pues sería muy peligroso en las noches Nuestra impresión es que de pronto Estés en estos lugares Pues es seguro ¿No? También algo que podemos destacar Es la ciclovía Como se pueden dar cuenta Es una calle amplia Y pues hay dos carriles pequeñitos Hay dos carriles dedicados Solamente para lo que es la bicicleta Y de este lado Casi en medio de la calle Se tiene un estacionamiento ¡Qué loco! Y bueno Tenemos del otro lado el otro estacionamiento Y básicamente tenemos un carril Para que siga pasando la gente Solamente un carril Y el otro es para que se den vuelta Hacia la izquierda Aquí estamos en la calle Pender Y Richard Street Pues vamos a ver que tal Este no somos expertos De la comida pandamita Pero bueno La idea es probar cosas nuevas Para que pues Demustar el sabor ¿No? Salir como que de la típica comida Que solemos tener Y pues aprovechar que estamos En una zona multicultural Entonces arriesgarnos A probar cosas nuevas amigos Vamos a ver que tal A ver como nos va Aquí está el lugar Axel va a ir a pedir Y es que planean venir a estudiar A Simon Fraser University Que está aquí en El centro de Vancouver Esta es la escuela Está muy bien ubicada Tienen transporte Restaurantes Todo muy cerquita Esta está sobre avenida Haysting Aquí hay una entrada Al Hayward Center Que es el edificio Donde venimos al restaurante Giratorio El menú de la comida Vietnamiz Lo que hemos pedido Ha sido un Noodle Beef and Beef Balls Y el otro ha sido El combo Que se llama Grill Chicken On Y pues vamos a ver Que tal Que tal nos va Es comida para llevar Pues no nos Este No se puede comer ahí La idea de No se puede comer ahí Porque pues es una comida Es un lugar económico Fue la intención Que quisimos venir aquí Porque en el Google Está rankeado solamente Con un signo de dólares Un signo de euros Es decir No está tan caro Vamos a ver Que tal Así que vámonos a comer Una de las ventajas De vivir Aquí en el centro De Vancouver Pues es que vas a tener Todo cerca Realmente no necesitas Como que carro Para todos los servicios Pero quizás Uno de los contras Es que Vas a tener mucho ruido ¿No? Como toda ciudad Las ambulancias Las patrullas El tema de construcción Pues están a la orden Del día ¿No amor? Si Se escucha bastante ruido Constantemente Te pasan ambulancias Bomberos El ruido es muy fuerte Pero me imagino Que ya la gente Que vive por aquí Ya está acostumbrada Te acostumbras Si Te acostumbras Y pues de alguna manera Está chido Porque pues hay Vida completamente citadina Pero pues es parte del show Ningún lugar es perfecto Esta es la parte del chicken Pues básicamente Tenemos lo que es el pollo Dentro de este pollo Vamos a ver Que tenemos Un poco de viento Tenemos ensalada Básicamente es lechuga Es como jícama Zanahoria Un poco de arroz Y esta es especie De cilantro Unos pepinos Y aquí tiene una salsa Habrá que ver Que tal está Este es el chicken Y en la segunda instancia Tenemos el noodle Este noodle Se ve bastante bueno Esto desconocemos Que sea Ahorita lo vamos a probar Tiene también Una especie de cilantro También tiene como carne Se ve como si fuera Carne cruda Es como una especie De bistec Vamos a ver que tal Y aquí está el noodle Lo que es la sopa de fideo De este lado Tenemos Este El caldito El caldo huele rico Huele rico Y aquí tenemos Una especie de germinado Tiene su limón Y tiene una salsita Este lo vamos a combinar Vamos a echar esta Este lo vamos a poner Dentro de este Y vamos a ver Que tal sale amigos Vamos a probar Comida nueva Vietnamiz Así que Buen provecho amigos Ya No sé comer con panillos Pero Lo voy a agarrar Como pueda Sabe rico Apoyo con grasita Está bueno Hemos acabado con esta Rica comida Diferente Sí Estuvo muy buena Se la recomendamos Y pues Gracias por ver Nuestro video Del día de hoy Esperemos que lo estés Disfrutando O que lo hayas disfrutado Y nos vemos En consiguiente En el video No olviden que Si les gustó Este tipo de contenido Háganoslo saber Con un like Con algún comentario O compartiéndolo Para que de esta manera Nosotros también Este Tengamos esa motivación Ese apoyo Por parte de ustedes Y que estemos De manera constante Cada sábado Aquí con ustedes Un placer Gonzayas Cuídense mucho Make it real Make it happen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!